Ella soy yo De la poetisa Concepción Bertone Su sino, su manera, su don y su carencia Los de afuera de palo y los de adentro de su entraña Huésped pequeña de su instante Grave raíz de prodigio Ese momento doce ancora tu sei Y yo me encuentro con tu ser de mi ser En ese traje de tu ser que me cabe como un guante Marcas de agua de la poetisa Concepción Bertone Marcas de agua del ser gentil Que trama en la piel la textura Y en los ojos el mismo tinte El tono que asciende Convino a mi mirada Y a mi vida Sin terzas luces Sin la caricia fría De la más terza luz ¿Cómo decirla? Sin la ternura hija de la esquirla No de la esquirla como imagen vana Sino de la real La verdadera parte del hueso leso Y lacerante que se hierve Se rehace, se repara Como hueso en el yeso Como escara que ha cosido la herida Con un tajo Miting De la poetisa Concepción Bertone Bastó vernos por un instante Para saber que nos habíamos amado antes Del primer progón Y ardido por última vez En el horno que nos unió para siempre En una misma llama Bastó esa mirada Ese gesto que se calcinó Y ascendiendo indefenso humo negro De carne inseparable A un palpitaba Orgasmo de ceniza Más lo remueve el tiempo Más lo atiza